Si alguien conoce algún motivo por el cual esta pareja no debería ser unida en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Fue un amor a primera vista. Regalo de luna de miel, Europa. Primera clase, dos semanas. Pero Nadie le dijo a él, que es que ella tenía un pequeño secreto. Me he retirado. Es mi luna de miel. ¿Quién te envía? Es un secreto que me llevará a la tumba. Marlis. ¡Sube! ¿Ocurre algo que yo no sepa? Un recién casado... ¿Estás bien? No te oigo, del susto se me han tapado las orejas. ¿John? Va a llevarse la sorpresa de su vida. No creas que estoy aquí por gusto. ¿Nos pegan tiros por esto? ¿Les pego tiros por eso? Unidos para lo bueno y para lo malo. Vamos retrasados, o sea que agárrense bien y disfruten del paisaje. ¿Y esto qué significa? Un peligroso y divertido romance. ¡Credita que los habías matado! Nosotros los habíamos matado. Dijo hasta que la muerte os separe, pero no creí que sería tan pronto. Kim Cattrall y Robert Heysen, una espía en mi alcoba.